En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por un nuevo amanecer. Hoy te entrego todo lo que siento en mi corazón, mis fuerzas para que las multipliques, mis preocupaciones y mis miedos para que seas tú quien me haga fuerte. Te entrego mis sueños para que se hagan según tu voluntad. Dios bondadoso, sé que eres el creador de todo, que tu grandeza no tiene límites. Sé que tu infinito amor viene a mí, entra en mí y me auxilia. Ayúdame, mi Dios, a dejarme encontrar por ti. Te abro mi corazón, te entrego cada uno de mis pensamientos. Deseo serte fiel. Reconozco que no hay otro Dios después de ti. Dame el don de la perseverancia, porque no hay otra propuesta de vida que le dé tanto sentido a mi existir. Mi Dios, quiero estar siempre en tu presencia y quiero vivir feliz en ti. Confío en tu poder misericordioso, en tu alegría y en tu paz. Sé que cada vez que me acerco a ti recibo todas las bendiciones que necesito para ser feliz. En este momento quiero sentir que me acoges y me haces sentir todo el amor que tienes para mí. Mi corazón agradecido acepta que nada puedo sin ti. Perdona mis faltas y deja la semilla del aprendizaje de ellas en mi corazón y permite que estas semillas germinen y den fruto. No permitas que los miedos me hagan dudar. Soy tuyo y estoy seguro de tu amor por mí. Gracias por todas las manifestaciones de bondad que tienes para mí. Tu bondad y tu misericordia se renuevan cada día. Ayúdame a hacerte fiel. Enséñame a amar la vida que con tanto amor me regalas. Devuélveme la alegría de tu salvación. Dame fuerza aún en mi debilidad. Confío en ti y estoy seguro que todo saldrá bien. Sé que nunca me dejas y que quieres hacerme feliz. Buenos días, mi Padre Dios. Sé que estás aquí a mi lado, sin dejarme ni un segundo solo. Siento esta compañía que mi vida necesita para ser feliz. Señor, permite que en cada actividad que tengo que realizar hoy, sienta tu bendición que me anima y me empuja a vivir según tu voluntad. No permitas que nada me haga dudar de tu poder. Que con mis acciones pueda animar a todos aquellos que han sucumbido ante las dificultades. Gracias porque sé que cuando mi confianza está puesta en ti, soy capaz de caminar sobre las aguas turbulentes de la vida. Cuando mantengo los ojos puestos en ti, estoy preparado para decirle a los problemas cuán grande eres, mi Dios. No permitas que las grandes tormentas de la vida me hagan olvidar que tú eres poderoso y que estás siempre a mi lado. Gracias, Padre, porque tu amor es sin condiciones, porque me cuidas y me sostienes con tus suaves manos. Gracias por esos brazos abiertos, porque sé que cada vez que yo te busco, me doy cuenta de que siempre estuviste. Gracias por recibirme cuando fallo y por darme siempre una nueva oportunidad. Estoy seguro de que tu misericordia es la que me inspira a ser mejor, la que me hace luchar contra el mal. Siento que ese amor infinito que tienes por mí es lo que me impulsa a no desfallecer ante ninguna situación difícil. Señor, aunque me cueste entenderte, hoy te pido que me des docilidad y sabiduría. No permitas que mi terquedad me aparte de tu voluntad. Haz que siempre pueda estar en tu presencia amorosa y que pueda sentir que estás actuando en mí. Gracias por siempre estar esperando por mí. Gracias porque no me imagino un solo día en el que no pueda alabar tu santo nombre. Hoy te pido que seas tú quien me da la fuerza y el ánimo que necesito para seguir adelante. Derrama tu bendición sobre mí y hazme una persona de fe para que pueda vencer las dificultades. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Gracias.